de la Cámara de Turismo de San Juan. Buenas noches, Daniel, José González y Raúl Farrán nos saludan. Hola José, mucho gusto, un gusto a ustedes y a los televidentes. Bueno, Dani, muchas gracias por comunicarse nuevamente con nosotros. Consultarle, escuchó las palabras del gobernador en la jornada de hoy con respecto a las charlas, las negociaciones, por lo menos se empieza a hablar con los departamentos alejados, la vuelta al turismo. Sí, estuve atento a las declaraciones del señor gobernador y bueno, sí, es algo que sin lugar a dudas se debe contemplar porque el turismo que llegó a ser una de las actividades más plenas y que mayor aportaban al desenvolvimiento económico y a la cadena económica, no solamente provincial, sino del país, hoy por hoy es uno de los sectores que, o si es que no es el principal sector que está pasando, atravesando por el peor momento. Sí, sí, sí. Bueno, y esto genera un poco de expectativas para lo que puede llegar a ser en una pronta fecha esta apertura. ¿Ustedes han tenido también diálogo con el Ministerio de Turismo? No, con el Ministerio de Turismo no, puntualmente no, no hemos sido convocados para opinar al respecto, espero que a corto plazo, con el lapso de estos días, justamente estando en estudio, la posibilidad de reabrir, así lo hagan, porque sería conveniente y ya es necesario convocar a una mesa de reuniones para que esto se chable y se tramite a través del consenso, que es sin lugar a duda el único camino, no queda ya otro camino para poder tomar decisiones que sean consecuentes con el sector y que lleguen a un buen puerto, sin lugar a duda. Pero claro que es oficioso, sin lugar a duda, o sea, el reclamo del turismo es uno solo, y es volver a trabajar, nada más, para poder mantener, como bien lo decías vos antes de la entrevista, no solamente a los propietarios de cada uno de los rubros que componen el turismo, sino también poder mantener una planta de trabajo, una fuente laboral que es totalmente legítima y genuina, y no... el turismo siempre ha sido una actividad horizontal que ha generado mucha mano de obra, y en este momento está atravesando, repito, por el peor momento, y es necesario ya poner cartas en el asunto porque esto no da para más, o sea, la gente está en una posibilidad de quebranto muy, extremadamente significativa. Imagínate que desde el mes de marzo, exceptuando ese mes que hubo acá en lo provincial, ese veranito que hubo con el mes de reactivación y después vuelto a cerrar, lamentablemente no hay quien aguante los costos fijos que genera mantener nada, o sea, desde una cabaña hasta la empresa más encumbrada, hablando de turismo. Llámese hotelería, llámese agentes de viaje, los agentes de viaje directamente, es uno de los duros dentro del sector más vaculeado. Bueno, de hecho, casi un 10% de la cantidad de agentes de viaje que hay en San Juan ya han cerrado su puerta. Paroli, usted en todo este tiempo de turismo cero, de cuarentena dura, ¿no han tenido posibilidad de hablar de ninguna manera con turismo, con el gobierno de la provincia, o con algunas patas del gobierno sí? No, 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 no. Sinceramente hemos mantenido muchísimas reuniones dentro del sector privado, pero con el sector público no fuimos convocados, excepto en aquella oportunidad cuando se abrieron las reuniones para el acuerdo de San Juan, que promulgó el gobernador de la provincia de San Juan, que fuimos convocados y algunos de los integrantes de la comisión directiva de la Cámara alcanzaron a ocupar un lugar en distintas mesas de diálogo. Pero que, bueno, lamentablemente no prosperó, porque justo volvimos a fase 1 y lamentablemente todos quedaron en stand-by, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, usted lo decía justamente la agencia de viaje, que ayer se manifestaron también una manifestación a nivel nacional con respecto al turismo, pidiendo, entre otras cosas, lógicamente, la apertura del turismo, pero en otras cosas también pidiendo vuelos aéreos, turismo nacional. ¿Cree que esto es posible en un corto tiempo? Mira, sinceramente, desde la óptica privada, nunca se sabe qué es lo que es factible o no bajo estas circunstancias. Lo que sí creo que hemos llegado a un punto cúlmine donde, sin lugar a dudas, la sanidad, como bien se priorizó, no ha dado el resultado que se esperaba y la economía se está cayendo a pedazos. Claro, sí. Con todo lo que ello implica, ¿eh? Y creo que ya hay que visualizar otro rumbo. Por eso es que estoy totalmente convencido que en una mesa conjunta entre lo público y lo privado se pueden llegar a ver o a visualizar algunas salidas que puedan ser convenientes para la reactivación de la cadena económica toda. Esperemos que así sea. Yo sigo confiando. Sigo confiando en las personas que gobiernan la provincia, fundamentalmente, que es lo que nos compete, ¿no? Claro. Y siempre he estado esperanzado en que, sin lugar a dudas, más allá del discurso de las cosas públicas y privadas, sin lugar a dudas vamos a llegar a algún buen puerto y vamos a ser convocados, sin lugar a dudas. ¿Y cuáles son las alternativas, Paroli, que ustedes manejan? ¿Las qué, perdón? Las alternativas, digo, las posibilidades que ustedes manejan como para reflotar el tema de turismo. Sí, que hay que merituar, hay que merituar factores que de repente uno no está al tanto, como el tema sanitario, sin lugar a dudas. Para eso existe un comité COVID que tiene que ser parte de esa mesa. En donde también marquen un poco los pasos a seguir en cuanto a la previsión que tienen en cuenta ellos, ¿está bien? Y en función de eso, hay que ir dando una salida. Tal vez la salida sea parcial, no sea total, pero hay que dar una salida. Los vuelos tienen que seguir, se tienen que activar. O sea, nosotros tenemos que saber, como ciudadanos, creo que para poner en valor la cadena económica, nosotros tenemos que aprender a convivir con esto. Porque esto no se visualiza, no hay una visualización de una reparación de este inconveniente, de esta pandemia a corto plazo. Y si esto sigue en el tiempo, no queda en otra situación que no sea pensar en una situación de quebranto. Y, a ver, chicos, esto es simplemente usar el sentido común. Demos una vuelta por el microcentro de San Juan y veamos cuántos locales han cerrado. Y eso lo transponemos a cada una de las actividades económicas. Entonces, a ver, esto no hay que ser muy profesional para ver el debacle económico que esto está ocasionando. Y tenemos que salir adelante. De alguna manera, tenemos que salir adelante porque somos los privados los que justamente tributamos impuestos, tributamos servicios y ponemos en valor agregado el trabajo digno de las personas. Por lo tanto, alguna salida hay que buscar. Yo no... Podemos tener, desde los privados, muchas visiones al respecto. Pero podríamos llegar a hacer... también cometer el error de ser egoístas también. Entonces, por lo tanto, tenemos que lograr un consenso. Tenemos que escuchar la otra parte. Tenemos que escuchar a los profesionales en la salud. Tenemos que escuchar a las personas que gobiernan. Y ellos nos tienen que escuchar a nosotros los privados. Pero no para darnos soluciones momentáneas de un alivio económico. No, eso es... A ver, eso es como pretender de que una gaviota gavirano. Y creo que no es lo correcto. A ver, toda ayuda económica que pueda venir en una situación apremiante como la que estamos pasando, bienvenida puede ser. Pero no es la solución de un problema. La única solución es volver a abrir una ayuda económica y en algunos casos créditos terminan perjudicando en este caso si se tiene que seguir pagando o luego devolverse en esta situación económica. La única solución es abrir. El motivo o las formas, eso se podrá negociar y charlar justamente como usted lo decía en diálogo, pero la única solución es abrir. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La gente está ávida por trabajar y es lo único que pretendemos es trabajar. Algunos trabajarán más, otros trabajarán menos. Bueno, serán cuestiones que se irán, cargas que se irán alineando en el trayecto y en el camino. Pero lo que pretendemos del sector privado del turismo es trabajar. Nada más que eso. Muy bien. Daniel Paroli de la Cámara de Turismo de la Provincia de San Juan le agradecemos el contacto con ZN. Ha sido realmente muy amable. No, José. Un gusto por ustedes, siempre por el espacio que nos brindan y permitirnos expresarnos libremente como creo que nos merecemos la sociedad toda. Y esperemos que esta situación apremiante por la cual están pasando se solucione rápidamente y puedan llegar a encontrar los canales que ustedes están necesitando. Sí. Ojalá que así sea. Sinceramente, es una expresión de deseo que ya cada vez se va multiplicando más y es lo que necesitamos. Simplemente eso, trabajar. Nada más que trabajar. Muchas gracias, Paroli. Hasta luego. Un gusto, José. Gracias. Bueno, la verdad que nos pinta un panorama real y muy crítico. Pero también como usted decía, muy realista. Ellos no quieren... Bueno, si bien...